Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy toca un poquito de farmito de artefactos En este caso con la cuenta free to play Vamos a ir al set de reminiscencia A ver si logramos sacarle un reloj de ataque decente a Shonky Que no nos pase nada, empezamos Vale, ya estamos aquí En este caso normalmente sabéis que la cuenta principal Siempre gasto 5 resinas concentradas En este caso de la secundaria voy a gastar solamente 3 Tengo muchas cosas que subir Personajes, talentos, etc Tampoco puedo derrochar resina Así que a ver si hay suerte Y con 3 Logramos sacar un artefacto Aunque sea pochete Me da igual Un reloj de ataque De reminiscencia Que nos iría de lujo Ahí está Shonkyon Reventando Venga afuera Una blime Ya me la he llevado puesta No me da para Por aquí, esto por allá Esto por aquí Vamos a por el mago Digirando de reojo Al gordete que no me reviente Que aquí sufro Esto 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 Ya solo quedo gordote Dios Lo que me cuesta Hacerme los dominios En esta cuenta Madre mía 12k Acaba de meterse Un día 18 Venga Mátalo ya Hombre Que me va a salir la barba Otra vez A tu casa Vamos Vamos Primer intento Reloj de ataque Reminiscencia Por favor Que me va con uno de cuatro Estrellas super pocho Vamos allá Primer intento Gustaría tenerlos Medio decentes Al menos Para intentar ya por fin Hacer el abismo De forma free to play Tenemos reloj De ataque De reminiscencia O sea Tenemos reloj De ataque Será de defensa De vida Lo que sea Menos de ataque De vida Que pena tío Con estas sub stats Y seguro que alguno Ataque Daño De vida Seguro que alguno diréis Para Para Jutao Que era la idea Empecé a montar En este set No me gusta Ya lo he dicho Varias veces Defensa Defensa de vida Esto tampoco sirve para nada He probado Jutao La cuenta principal Sabes que la llevo Con cuatro de bruja En la secundaria Probé con reminiscencia No me gusta Para mi Te limita muchísimo Eh El tema de decidir Cuando tiras la ult Y cuando no No me gusta No me gusta En teoría Da más DPS Hace un poquito Más de daño Pero ya digo La jugabilidad Que te quita El poder Decidir en cada momento Que haces Para mi es Es algo que no Que no Buah Que me matan Cambia rápido Una de estas Una de estas Un saltito por aquí Un saltito por allá A ver si me puedo curar Antes de que me maten Se agradecería Ole He aprendido a esquivar un poco Perfecto Un escudito Sería feliz Sería feliz Al menos que caiga Al mago ya Vale Ya tenemos esto 12K Me está gustando La verdad Shonkyo Obviamente Pues no es una Yaka No es una Ganyo Pero me está gustando Venga Vamos para allá Segundo intento Dame otro relojito Venga Pórtate bien Pórtate bien Ya me ha dado uno Así que complicado Kalyz Bueno daño a Nemo Con defensa y ataque planos Pasando Defensa, defensa y ataque plano Vaya artefactos me está dando O sea Veo que la suerte que tengo en la cuenta principal No es cuestión de cuenta Es cuestión de que soy yo el que está agafado Venga Último intento Y como voy a gastar 3 Y ya está Y tengo que subir demasiados talentos Armas Personajes Que están al 70 Que están al 70 Para arriba Para abajo Por aquí Por aquí Para no matamos ¿Viera dónde está el mago? Ahí Iría por él Ya mataremos al mago 22K se acaba de meter el amigo Probablemente La galleta más grande que ha metido hasta ahora Coge el chile Con esto Un salto y todo Un bomba Una ulti Ya con todo Vámonos Último intento Por favor No vale sufrir también en esta cuenta Venga va Por favor Por favor te lo pido Bueno De probabilidad me serviría Y mucho De vida Probabilidad ataque recarga Ojo Esto no lo buscaba Pero no me desagrada Y si ya me diera de cuarta daño De hecho la voy a subir Le voy a subir al 4 Si me diera de cuarta daño Shanling Se pondría muy contento Vamos a ver Shanling La llevo con una De maestría Recarga Y daño Que no me ha subido nada Con lo cual Esta que acabamos de sacar Probabilidad ataque y recarga Si me diera daño crítico Del tirón la cambio Sería mucho pedir No me vas a dar vida Defensa Cualquier mierda de estas Pa' que hablas En fin Pues nada F las tres Resinas concentradas Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo hasta la próxima Adiós